Nuevamente el programa nacional Jalihuarma continúa dejando mucho de que hablar. Esta vez quedó en evidencia su falta de seriedad al momento de asumir compromisos con la directora de la institución educativa Fe y Alegría número 16, en donde los escolares no llegaron a recibir los desayunos escolares pese a que les aseguraron que se subsanaría tal déficit este lunes 24 de agosto. Así lo dio a conocer la directora del plantel, Rosario Castro Gabriel, quien lamentó el incidente y advirtió su temor porque los menores sufran desnutrición, ya que más del 60% de ellos no toma desayuno en sus humildes hogares. Y uno porque tenemos también estadísticas de algunos niños que el año pasado tienen anemia y entonces un poco con eso ya también ayudaba, contribuía para poder levantarlos. La autoridad religiosa que impuso mayor énfasis en estos alarmantes datos calificó como un desentendimiento e irresponsabilidad por parte de las autoridades del programa social, afirmando que estarían poniendo en peligro la salud de los menores. Es competente al director encargado de Jalí Huarma que realmente se ponga en el lugar de nuestros niños que no están siendo beneficiados por el desayuno. ¿Qué acciones se podrían tomar de parte común? Bueno, vamos a hacer todos los trámites necesarios por la presentación de infancia en un informe, conversando con las personas encargadas y que nos den una solución porque el hecho de decirnos no voy a traer el desayuno, no sé solución.